Le dio tres veces, ¿verdad, a la cartera? Sí, voy otra vez, ¿eh? Sí, por favor. Espera, espera, espera. Sí, porque eso... Yo vi dos, ¿no? No. ¿Tú ves? No, no. A ver, mojamos con la harina. Lo hacemos aquí, con la harina. Laminamos. Laminamos. Echamos harina. Vertical. La harina. Reacomodamos. Y le damos el tamaño que ya vamos a necesitar. Que en este caso fue así. Más harina. Encimo. Voy haciendo una... Sabanita. Sabanita. Tengo mi... Ahí ya tenemos... Ocho. Ocho aros para ocho ojos. Sí, porque de cada uno nos van a salir dos. Sí.